La pareja Moreno-Sanfélix se ha instalado esta temporada entre las tres mejores del circuito nacional. Un triunfo en Boiro y seis podios en las otras siete pruebas es el resultado del salto de la pareja alicantina. Sí, muy satisfechos, sobre todo porque rompimos esa barrera psicológica que teníamos el año pasado de los quintos puestos y este año ha sido todo sin finales, podios, nos hemos llegado a alguna prueba del circuito nacional. Han sido dos años de mucho aprendizaje. La temporada pasada aprendimos a asumir la derrota, es duro pero fue así, y hemos aprendido no a ganar todo porque al final ha habido derrotas muy duras, pero sí a digerir mucho mejor esa victoria tan esperada y aprender, sí. En la retina de ambos, sobre todo el primer triunfo juntos en una prueba del circuito, la de Boiro. Creo que el principal, tanto para Dani como para mí, fue el campeonato que conseguimos ganar en Boiro. Eso fue victoria a nivel de toda España y además nuestra primera victoria fuerte juntos, yo creo que se nos va a quedar siempre ahí, ahí en la memoria. Ahora toca descansar y habrá tiempo para pensar en el futuro. Entonces aún no hemos podido disfrutar de esa pequeña desconexión que pensamos que es muy importante, de a lo mejor un mesecito de disfrutar de lo que a ti te gusta, el hobby que tengas, descansar físicamente. Entonces no hemos llegado aún a pensar en nada del año que viene. Descanso y dedicación a su club, el Boli Playa Mucha Vista, que les mantiene ocupados todo el año. Tenemos aquí el otro club, el otro equipo, entonces eso sí que es verdad que durante todo el año estamos aquí sin parar, somos unos afortunados de poder estar aquí en la playa, pudiendo disfrutar esto todos los días y hay que seguir, esto es así. Así acaba una temporada que Dani Moreno y Roberto Sanfélix se han pasado subidos a un podio. Gracias.